Bueno, acá estamos con Jimena, recién recibida, ya es snowboarder profesional. Está certificada, ¿no? No me dieron el cómodo. ¿Qué, le tenés que pedir? Creo que sí. ¿Y? Bien, bien. ¿Cómo andás del cuerpo? Una rodilla. Ay, pero eso no dicen los snowboarders. ¿Qué dicen los snowboarders? Se le dan una rodilla. No pasa nada. ¡Ay, ay, ay! Eso dice. Bueno, ahora nosotros vamos a ir a la pradera del Puma, porque creo que dan cerveza gratis. Así que... Es un buen estímulo así. Sí. Y bueno, así ven cómo está esto. Esto es un tulauken. Está el huevito por donde subimos la base. Y allá es nuestro objetivo, el teta. Y allá, entonces... Me lo veis. ¡Brená! Y allá es nuestro amor. Bueno, sí, ahí a vosotros. ¡Brená!